Jugó el último partido de la 17ª fecha del torneo nacional entre Liga de Quito y Guayaquil City en el estadio Rodrigo Paz Delgado y fue victoria al final para el conjunto Albo, 4 tantos a 1, una goleada que le propinó el conjunto Azucena a su rival de turno, el equipo de Pulga Viranes que no levanta cabeza en el torneo y con esto Liga de Quito se pone a 2 puntos del líder que es Macararán Bato sigue en la pelea el equipo blanco que quiere evitar jugar finales las dos finales que se disputarán en el mes de diciembre en caso de que no gane en Liga de Quito la segunda etapa del torneo ecuatoriano El Deportivo Cuenca retomó los trabajos después de lo que fue la derrota con el Delfín en Manta ahora piensen en Belec, su siguiente rival recibirá al conjunto Azul el día sábado en el Alejandro Serrano Aguilar El primer plantel de Deportivo Cuenca retornó a los entrenamientos luego de experimentar un nuevo redes en el jocay de Manta ante el Delfín Estos últimos partidos jugarlos a fondo esperando a Dios mediante que los resultados se nos den presentamos este fin de semana un fútbol bajo esperando que esté esta semana contra Emelec tanto los dos necesitamos los puntos nosotros en local haciendo respetar la localidad sumar de tres e ir para adelante nosotros no tenemos que quedar en las últimas posiciones para tener una mejor cara el siguiente año Los rojos se preparan para un partido decisivo ante Melec los millonarios por llegar en primer lugar y los rojos por mejorar su posición y evitar una sanción económica Hay que levantarse rápido, no queda otra tenemos un rival durísimo pero tenemos que hacernos respetar de local y sacar los tres puntos como sea nos quedan rivales durísimos porque vienen todos peleando y bueno yo toda la esperanza de que lo podamos bajar porque tenemos con que lo hemos demostrado en el principio del torneo El partido está fijado para el próximo sábado a las 19 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca